Un desastre. Amigo, hace tiempo sin verte, desde antes de la pandemia. Muchísimo tiempo. Estamos aquí, le agradezco mucho a Gerardo Fernández de Noroña, quien es candidato, perdón, es diputado del PT y precandidato a la presidencia. Pues no, diga que es una situación singular, porque no hay campaña todavía, como parece. No, pero tú has dicho que sí quieres. Sí, no, de que quiero, quiero. Y a partir del 4 de junio, que nos reunamos a discutir después de la elección, pues la convocatoria y el camino, pues ya serán precandidaturas formales. Pero sí, sí, yo ya dije que quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador. ¿Por qué tú, Gerardo? Fíjate que sí me la pensé, ¿eh? No te creas que es un asunto de ambición personal, que es legítima, pero no es el caso. Yo soy un hombre de izquierda con una trayectoria de lucha de toda la vida y ninguno de mis compañeros tiene el perfil de izquierda que yo tengo. Es una paradoja que se requiera de una persona radical para lograr que la gente coma tres veces al día en nuestra patria, que todo el mundo tenga un techo, que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. Yo no veo a mis compañeros en ese camino, pero sobre todo no los veo en la idea de hacer un congreso constituyente que haga una profunda reforma a la Constitución y recupere todo lo que es del pueblo. Todo lo que es de puertos, aeropuertos, carreteras, plazas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, todo y ponerlo al servicio del pueblo. No quitarle nada a nadie, simplemente recuperar lo que le pertenece a la gente. ¿Cómo? No quitarle, pero sí recuperarlo. Lo que es del pueblo. Y hacer otro poder judicial, porque ese poder judicial está totalmente corrompido. No hay justicia para el país, proyectar los derechos sociales del pueblo del siglo XXI. Mira, ni siquiera hemos podido recuperar los derechos laborales surgidos de la revolución, antigüedad, aguinaldo, pensión, vacaciones, jubilación, reparto, utilidades. Ni eso al campo no llegó nunca. Esas cosas hay que llevarlas. Y sí recuperar, recuperar lo que es del pueblo. ¿Qué? ¿Las concesiones mineras, por ejemplo? Yo creo que sí habría que revisar ese tema, ¿eh? Yo creo que habría que revisarlo. Bueno, es un tema delicado porque hay que discutirlo con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Pero tiene que haber, de entrada, otra relación. No pueden ser los depredadores, contaminan agua, tierra, pasan por encima de comunidades, no pagan impuestos. Es una destrucción bárbara. Y hay lugares donde eso debe detenerse de plano, ¿no? Y entonces ahí recuperar lo que... Mira, cuando digo recuperar lo que es del pueblo no es retirar concesiones. Pues donde se esté... Vamos a respetar la inversión privada. Eso no está a discusión. Como me dijo un compañero ahora en El Cajón, California, me dijo... Mira, Gerardo, diles, los ricos van a seguir siendo ricos. Pero se trata que los pobres ya no sean pobres. Y que haya... que paguen sus impuestos. O sea, a mí no me preguntan, a mí me echan el descuento del 30%. Y los 15 que concentran 161.300 millones de dólares no quieren pagar impuestos. Bueno, se defienden como gatos boca arriba para hacer lo que es su contribución. Eso no tiene nada de socialismo, de comunismo. Es el marco legal vigente. A ver, Gerardo. Tú... ¿Cómo sería tu debate en caso de darse? Debe haber. Debe haber entre los cinco aspirantes. Debe haber. ¿Cómo sería tu debate, por ejemplo, ante Marcelo Ebrard? Frente a todos, muy respetuoso. Yo les tengo consideración. Les tengo respeto. Les tengo aprecio. He platicado con todos. Yo no veo... Hablamos fuera del aire. Yo no veo a nadie en una línea de ruptura, la verdad. La atención natural. Quien sea candidato o candidata del movimiento va a ser presidente de la República. Tú lo has comentado con mucha dureza a la oposición que no... Tú lo dices de otra manera, tú lo dices, no existe, yo no sirvo para nada. Entonces, este... Pero la unidad, preservarla, es importante. Entonces, yo no voy a ser... Acuérdate que yo quise ser jefe de gobierno. Sí, claro. Y todo el mundo en 2012. Estuvimos en el programa allá. Aclaro ahí, ¿te acuerdas? Me acuerdo muy bien de... Tú ibas a organizar un debate. Te lo probió el INE. Sí. El IFE era, pero entonces... Y entonces fuimos tú y yo. Sí, así fue. Así fue. Y este... Fui muy correcto con mis compañeros en el debate. Se los gané, por supuesto, pero fui muy correcto. Porque una cosa es debatir con la oposición y otra cosa es debatir con los compañeros, ¿no? Entonces, yo no los trataría de manera desconsiderada ni incorrecta porque lo que tienes que comer tus palabras y no ganas y los tienes que apoyar, no puedes andar haciendo barbaridades. Eso no quiere decir que no tengamos diferencias. ¿Qué diferencias tendrías tú con ellos? Pues sí, mira, a mí, te voy a decir, tú no estás siendo muy gentil, pero mira, por ejemplo, no tiene experiencia Noroña, no ha gobernado, que no sé qué. Y yo les digo, pues no tienen carisma, ninguno de ellos le llega al corazón del pueblo como le llego yo. O sea, yo creo que están subestimando a la gente, están cometiendo el error. ¿En Morena? En el movimiento. Sí. Ellos piensan, me burlo yo, mis compañeros y compañera andan en la cúpula, les digo yo, en la cúpula. Sí, sí, sí. No, la cúpula es hacer el amor yo de maldoso. Andan en la cúpula y yo ando abajo, ando abajo con la gente y la gente bien. Yo no me estoy dando cuerda solo. No me metían en las encuestas. Hoy la mayoría me reconoce en un tercer lugar, las que me incorporan, desde 8 hasta 22 puntos dependiendo de la encuestadora. Ahora sí que yo tengo otros datos porque además no preguntan por Noroña. Preguntan por qué era Ferran Noroña, por Ferran Noroña, Noroña, deben preguntar. Y segundo, reitero abajo, la gente va muy bien. Y esa parte, Jorge C. Pea Páter, lo ha estado comentando, hace un análisis muy bueno. Sí. No ha leído su libro, vi su entrevista en el país, pero deja de lado un pequeño detalle. El pueblo. Ellos creen que el compañero presidente va a decidir. No va a ser así. Va a decidir la gente. ¿De veras tú crees así? Sí, claro. Él tiene una influencia y un peso enorme. No somos el PRI. No somos el PRI. A ver, su peso es indiscutible. Su liderazgo es muy fuerte. Su preferencia es obvia, el que tenga ojos para ver que vea. Pero no va a ser así. ¿Quién es su preferida? Bueno, es evidente que a él le gustaría que fuera Claudia, ¿no? La candidata. Eso es obvio. Pero no está llegando al corazón del pueblo ese mensaje. La gente no lo está tomando. La gente, de verdad, yo voy a hacer la sorpresa. Nadie que se venga a sentar a platicar contigo va a decir que va a perder, pero les voy a ganar. Están subestimando a la gente. ¿Me dará el tiempo? Esa es la pregunta. Porque decidieron acortar los tiempos. Iba a ser hacia noviembre, diciembre. Alquí la oposición, manobrado. Y ahora lo plantean hacia agosto máximo, septiembre. Yo veo muy apretado. Creo que es un error tener a una candidatura con tantos meses que la van a estar agarrando a palazos todo ese tiempo. Pero es la idea original. Vamos a ver. Vamos a ver qué resulta. Ahora tú, en el caso de que no fueras el candidato... Voy a apoyar. Vas a apoyar. Sí. Eso lo saben. También por eso lo se pasan de listos conmigo. Porque yo soy muy unitario, hombre. Yo estoy convencido de la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento. Estoy convencido del proyecto. Para mí es mucho más importante el proceso de transformación que cualquier ambición personal. La mía incluida. Entonces yo en eso no me hago bolas, hombre. Yo le reclamé fuerte al compañero presidente la semana pasada. Porque lo que pido es respeto. Pero no estoy pidiendo... No estoy pidiendo nada. ¿Qué piso parejo? Pues qué piso parejo, hombre. Ya que si era yo una cancillería un domingo en la mañana o la secretaría de gobernación en martes en la tarde o el sábado que se va a decir a mi amiga y compañera Claudia dejar el gobierno del DF. No, no, yo con lo que tengo me defiendo, con que respeten la decisión del pueblo. A mí me pareció importante que el compañero presidente dijera, sí me voy a meter, no para decir la candidatura, sino para avanzar unidad y para garantizar la confiabilidad del método. Yo creo que debería hacerse una elección primaria. Ahora que se discute la reforma al poder judicial, compañero presidente, con razón dice, no le tengamos miedo al pueblo. Que el pueblo decida si debe hacerse una reforma o no. Yo creo que debe hacerse un congreso constituyente, ya lo dije. Y hacer todas las reformas que faltan de una buena vez, todo de un golpe. Pero yo digo lo mismo, no le tengamos miedo al pueblo, que el pueblo decida la candidatura. A mí me parece que por ahí debería ser, porque las encuestas están cuestionadas. Depende quién la haga, depende qué pregunta, quieren hacer varias preguntas. Entonces le dan, la ponderan dos de la vela, de la vela dos, perdiste compadre. No, no, yo creo que no va por ahí, ¿no? La crisis en Coahuila tiene que ver con el cuestionamiento al método. Ahí yo no estoy de acuerdo que vayamos separados, es un error, debemos... Ya no veo yo condiciones, todavía podían hacer un esfuerzo para ir a una unidad, me parece un error grave. Pero hay también un cuestionamiento al método ahí. Y creo que eso no nos debe pasar a nivel presidencial, imagínate que... No, no lo habrá, porque ahí va a estar el presidente López Obrador. Yo creo que es un garante, yo creo que es un garante. Oye, ¿sigues jugando, esclavol? Fíjate que hace mucho que no juego, hombre. Pues tú eras campeón y... No, no fui campeón, me tocó ir a un campeonato mundial y quedé como en 16º lugar, creo. Bueno, pues... Quedé en 2º o 3º lugar aquí en México en aquella ocasión, pero hace mucho que no juego. La verdad es que sí me gusta mucho. Yo también, a mí me gusta, pero yo hace años que no juego. Yo tiene muchísimo que no juego, y era bastante bueno, pero... Pues sí, pues... Para poder haber... Hace 6º en el campeonato mundial, es que... ¿Fue lo en Argentina? Hubo... A mí me tocó en Panamá, pero sí ha habido en Argentina, había en España, había en Venezuela, había en varios países. Después en países se habla hispana, en México ha habido. Hace mucho, fíjate, me salí de la comunidad de jugadores de Scrabble. O sea, hay muchas cosas que he tenido que renunciar, porque me gustaba mucho el fútbol americano. Ah, bueno, además... Pero el fútbol americano... Ese ya no, ya no. Cuando se arma... Ya no me da la esa. O sea, cuando se arma en la Cámara de Diputados, no cabe duda que tienes carrocería y la echas por delante, te he visto, ¿sí? Sí, pero... A veces para reclamar, y también te he visto a veces para calmar. Para poner paz, sí, claro. Cuando llegó el presidente Saliente Peña a entregar el mando, estaban las cosas muy fuertes. Y yo quise estar en el comité de recepción. Todo me dijeron, sí, claro, para garantizar que no lo molesten. Es para nosotros muy importante, es nuestra fiesta, hombre, ¿cómo vamos a...? De repente la gente no entiende, o sea, me acabas de tirar como cinco puntos, y me decías, amigo, sí, tenemos muy buena relación. Joaquín, tú has ido... Esa vez que fue el debate de los candidatos, que se suspendió, fuiste muy gentil y particularmente fuiste diferente conmigo. Siempre te has portado bien conmigo, aunque me tengas bloqueado en Twitter. No es cierto, ¿a que no? Sí me tienes bloqueado, cabrón. A ver, vamos a ver, ¿sí? Le estás diciendo, ya estás como el presidente esta mañana. Ay, cabrón. A ver... Dice, yo tengo otros datos, pues yo... Déjame ver, vamos a ver, ¿sí? A ver, déjame ver, Fernández... Fernández Norona. Lo sé, lo sé, Fernández Norona. En alguna, en alguna te dicen cabronar y suácate las cabrón. Yo se las aplico también, para que no te sientas este... A ver, Fernández Norona. Aquí está. ¿Qué dice? Aquí está, es donde dice que estás bloqueado. En tu cuenta, cabrón. En tu cuenta. No, en tu cuenta, mira. A ver, está en mi cuenta. A ver, chécalo. Sí, si yo entro... Ah, ¿en mi cuenta? Sí, claro. Si yo entro contigo, no te puedo seguir, cabrón. Ni siquiera puedo ver tus mensajes. Pues algo me habrás dicho que me hiciste. Sí, alguna chingadera, claro. Sí, 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 sí. Sí, no sé, mira. A ver. ¿Dónde dice? Pues aquí debe decir. A ver. Ya te puedo seguir. Se me hace que me acabas de desbloquear, cabrón. Sí, ya te puedo seguir, no te podía seguir. Te pudo haber bloqueado en ese momento. Eso, pero ya se corrigió. No, no, no. Inmediatamente, hombre. Eso es. Sí, hombre. Bueno, pues tenemos visiones diferentes, eso ha sido siempre. Mira, yo te reconozco una trayectoria muy fuerte. La verdad es que ahora están pasando un momento difíciles, todos los que fueron comunicados muy importantes, pero estar en tu programa de televisión era el espacio. Durante décadas, cabrón, fue el espacio, muy importante. Ya te estaba pensando ahora que venía a platicar contigo en Sabludovsky, que también estuvo mucho tiempo en Televisa, que jugó papeles terribles en algún momento. Y él decidió terminar bien sus días, siendo un periodista muy profesional, muy objetivo, muy serio, muy consistente. Pues me parece que fue una decisión correcta, hombre. Hacer un papel crítico, independiente, serio, pues eso urge. Ahora hay prensa seria, hombre. De Jacobo se cuentan muchas historias. Eso que dice que el 2 de octubre dijo, hoy amaneció soleado. Eso se decía. Eso es una gran mentira. Eso se decía. Eso es una gran mentira. Y te voy a decir por qué. Porque entonces no existía 24 horas. 24 horas se estrenó el 6 de septiembre de 1970. Ah, mira. Mira. Digo, para que... De esas leyendas urbanas, ¿no? Sí tenía un programa, ¿no? No sé cómo se llamaba. Pero con Pedro Ferriz en el Canal 4. No, no era, todavía no era el comunicador importante de Televisa. Era, él, era, era, era Jacobo y Pedro Ferriz, noticiero General Motors de 8 a 8 y 4. Mira. En el Canal 2 estaba el noticiero Excelsior, que hacía Excelsior. Sí, el 2 de octubre, el noticiero que pasó, como fue el de Excelsior. Fue el noticiero Excelsior. Y el del 4 era el noticiero de novedades, porque Telesistema Mexicano entonces no tenía dirección de noticieros. Mira, mira, eso no lo sabía. ¿Dónde esas historias jueves? Y les pasa, y les pasa a ustedes, como nos pasa a los políticos también, que te inventan cuentos. Uy, también me han inventado cualquier cantidad. Y tienes que ir, este, pues, aclarándolos, desmintiéndolos. Pues algunos sí, porque los otros, qué flojera, ¿no? También. ¿Cómo, cómo, cómo? Algunos sí, pero otros, digo, caen por su propio peso, ¿no? Pues sí, pues sí, la verdad, este, cogea, pero llega. Además, ¿cómo le vas a andar aclarando a pendejo? Bueno, a veces, a veces es necesario. Bueno, pero no es dispensable. A veces es necesario. Pero no es dispensable. Sí, 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 sí. Pero sí, de repente hay intrigas que sí hay que ponerles un alto. Sí, sí. Porque es fuerte. Pero sí, sí, muchos años, hombre, muchos años, todo el periodismo, yo en la política. Yo 55. Fíjate. Y yo que presumo mis 40, 40 años. Ya me quisiera jubilar la oposición, pero no me dejo. No, que te vas. Porque yo, a ver, yo creo que tú... Yo tengo 63. Bueno. 13 años de diferencia, sí. Lo que veas. Es una buena diferencia. Oye, pero lo que te quiero decir es que yo te veo a ti en el Congreso. Carrera de Congreso. No, fíjate que no. Yo ahí, a ver. Pero, ¿por qué no? A ver, no, nada es, este, todo es servir. Sí. Todo es un buen espacio. Pero, así como me subestimaban. Yo cuando fui diputado en 2009, bueno, tú sacaste unas notas terribles en su momento, cabrón, en mi contra. Terribles, cabrón. No, exacto. Terribles, cabrón. Y este... Y me acusaban de porro y majadero, no sé qué. Es que entonces sí. No, fue duro. A ver, a García Luna decían que le faltaba el respeto, pues está preso por narco. Lo que yo le decía era cierto, que estaba vinculado al Chapo, que era un criminal peligroso, que iba a terminar en la cárcel. No, hombre, yo he sido siempre muy claridoso y no digo cosas que no pueda demostrar. Entonces fueron momentos muy difíciles, pero me regateaban mi capacidad de legislador, me la regateaban. Todavía hay quien me la regatea, que es una necedad. Los voy a sorprender como gobernante también, para bien, porque soy un hombre preparado, soy un hombre... Yo cumplo los dos requisitos que dice el compañero presidente López Obrador. Ser honesto y querer al pueblo, yo lo amo. Yo de ahí vengo, hombre, vengo del corazón del pueblo. Soy un hombre comprometido, sé que a la gente... ¿Dónde naciste? Yo nací en la Guerrero, en la clínica, en la prensa, en una clínica privada. ¿Sí, cómo no? Porque mi mamá no tenía seguridad social, no, por otra cosa, era costurera. Una clínica pedorrísima, ahí está todavía, muy modesta. Y ahí nací en la Guerrero, viví en el DF, y luego me llevaron a Tlalnepantla. Y ahí hice toda mi carrera política. Yo fui dirigente muy joven del PRD en el Estado de México, a los 32 años. Y soy hijo del pueblo, hombre, soy hijo de madre soltera, de trabajadores. Me crecí con mi abuela materna, que era una indígena náhuatl, que tenía tercero de primaria. Entonces yo sé lo que nos cuesta a los hijos y a las hijas del pueblo, siempre a contracorriente, siempre tratados con racismo, con clasismo, con desprecio, subestimándonos. Y vas consolidándote. Yo no me quejo, yo soy un hombre feliz, soy un hombre afortunado, me siento muy bien. Yo, si no gano la candidatura, me voy a vender libros afuera de mi casa, como yo hice en 2012. No tengo problema. ¿Te acuerdas aquello? Sí, claro, fuimos muy duros esos años, muy duros. Y me fue bien, me fue bien en la venta de libros. Me hice de una nueva profesión, ahora me gusta ser librero, siempre he amado la lectura. Entonces yo no tengo problema, hombre, a estas alturas de la vida ya no me preocupa. En lo personal, nada. Salud, como decíamos, fuera del aire, es lo único que si acaso me preocuparía. De ahí afuera no me preocupa nada, hombre. Estoy aquí, de verdad tengo una carrera muy sólida, estoy en un muy buen momento. La gente, a diferencia de esos años difíciles de la usurpación de Calderón, me hace mucho reconocimiento. Ahora que estoy en Estados Unidos, fueron cabronamente generosos, hombre. Su desprendimiento, su amor. Ahí nos están oyendo en todo California. No, hombre, no, no sabes. Yo vengo así, amor con amor se paga, como dice el compadre presidente. Yo estoy agradecidísimo. Me trataron con una dulzura, es la palabra. Con un respaldo, un aliento impresionante. El evento de Los Ángeles particularmente, pero no solo, el del Cajón, el de Fresno, muy bonitos. No, vienen muy motivados. Y aquí hay gente muy bien también. Están subestimando a la gente, hombre. Les voy a ganar. Están subestimando a la gente. No está fácil. Ah, no. Como dije el día de mi mamá hace muchos años, que en paz descanse. Alguna vez le dije, oye, esto está muy difícil. Y me dijo, oye, hijo, ¿y a ti quién te dijo que hay cosas fáciles? Pues sí. Pues no hay nada fácil. Nada, nada. Todo es siempre... Mira, con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Y yo estoy acostumbrado a ir a contracorriente. Y sé que yo no estaba en el radar del compañero presidente. Sé que le rompí el esquema. Y sé que va a respetar si gano. Entonces yo tranquilo. Yo confío en el pueblo. Lo que el pueblo decida, eso yo voy a hacer. Bueno, ¿te parece que nos vamos en un mes a ver cómo va todo? Bueno, me parece muy bien. Porque están viniendo los precandidatos. Yo le llamo precandidatos para no entrar en aspirantes a la precandidatura. Es que ya ves que el INE ya mejoró, porque con la salida de Lorenzo Gordo mejoró considerablemente, pero tomos hay que andarse siempre con cuidado. Porque no están normados estos tiempos, porque no es precampaña todavía, aunque... Pero sí, son virtuales precandidatos. Yo les digo precandidatos. Está muy bien. Es tu derecho. Sí. Y te aprecio. Me da mucho gusto verte, de verdad. No, hombre, igual. Igual. Después de muchos años, un buen reencuentro. Pero reitero, no, porque está aquí con él, siempre me ha tratado bien. O sea, cuando... En Televisa era terrible. No es cierto, soy el mismo, ¿eh? Oye, soy el mismo. Pero en lo personal... No, hombre, me refiero a lo personal. En lo personal siempre ha sido muy correcto. Tú tienes tu posición, tienes tu visión, tienes tu planteamiento. Tienes visiones diferentes, pero en lo personal siempre ha sido muy correcto. Porque hay lo respeto. Siempre ha sido muy correcto. Entonces, pues eso es lo que debe ser. Pues sí, hombre, porque no son personales. Hay gente que no entiende, que no son personales las diferencias. No te digo desde que no lo entienden, bueno. No son personales, hombre. Ahí uno pinta su raya políticamente, pero el trato personal, el trato humano, es otra cosa. O sea, ahí no... Ahí servimos a todos por igual y tenemos comunicación con todos. Yo no... Yo habría pocos espacios a los que no iría, pero en términos generales yo voy a todos lados. Y contigo, por supuesto, es un profesional del periodismo con una larguísima carrera, este... Que reitero, al margen de diferencias de visión política, yo respeto. Gracias, Gerardo. Nos vemos en un mes. Ya está. A ver cómo va la campaña y a ver si ya hay el lunes 5, aquí donde estás tú, me dijo Mario Delgado, que el lunes 5 reúne a todos para fijar las reglas. ¿Qué tal? Pues vamos a ver cómo salen las cosas en Estado de México y Coahuila. Estado de México vamos a ganar bien con Delfina, Coahuila y Yorker nos complicamos. Pero es prematuro plantear que así, luego, luego, el día siguiente, porque habrá algunas cosas ahí pendientes. Pero bueno, a la hora que nos convoquen y deben convocar también a Alberto Anaya y a Karen Castrejón del PT y el Verde, porque es una candidatura del movimiento, de los partidos del movimiento. No es solo de Moreno. Pues yo te agradezco mucho. No, hombre, al contrario. Ahí estamos. Que estés muy bien. ¿Cuánto mides, Gerardo? 1,86. Sí. No más que me jorobo. Bueno, y los jorobas, ¿no? Eso también. Gracias. Eso sin duda. Con eso cuenta. Sí, sí, sí. En fin. Gracias, Gerardo Fernando Anaya. Es precandidato a la presidencia de la República. Y yo voy a ir a los anuncios.